hola que tal fanáticos les tenemos excelentes noticias pues si pensaban que cinemex no iba a tener coleccionables de avatar pues que creen se equivocaron pues ya están confirmados porque en el sistema de cinemex ya aparecen y como vemos en la imagen dice una cubeta para palomitas y un vaso pero aún no sabemos si será una cubeta sencilla como se ha vendido anteriormente o no sorprenderán con una palomera 3d de la que se escucha un rumor muy fuerte así que esperemos que si sea cierto y del vaso si llegarán a ser sencillos esperemos que mínimo sean lenticulares como los que vendieron para wakanda forever pero si llega algo en 3d pues estaríamos más que contentos esta es toda la información que conocemos al momento en cuanto tengamos las imágenes de los coleccionables y la fecha de venta no se preocupen nosotros se las compartiremos así que bueno amigos esto sería todo por el vídeo de hoy comenta aquí abajito qué te pareció esta noticia y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales pues tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte darle like y activar la campanita adiós y